La tortilla es un producto básico de la alimentación del mexicano debido a sus ricas propiedades nutricionales, por ello también lo es para los astronautas. Estos profesionales en misiones al espacio se alimentan con tortillas y también con amaranto, ya que la energía que proporcionan estos productos mexicanos es fundamental para los astronautas así como su facilidad de almacenaje y manipulación. La Asociación Internacional de Pilotos Médicos detalla que ambos productos se consumen con regularidad, el amaranto por lo menos una vez a la semana y la tortilla con más frecuencia. Cabe señalar que estos alimentos llegaron al espacio por primera vez con el astronauta mexicano Rodolfo Neri Vela en 1985 y desde entonces se utilizan con frecuencia. La asociación apuntó que la comida representa un desafío para las misiones espaciales, por la convivencia de las personas y el aislamiento de la radiación, lo que evita tareas largas. Por su parte la Sociedad Astronómica de México se ganó que la importancia del alimento no solo radica en el aporte nutrimental, pues una comida repercute en el estado de ánimo de las personas dependiendo de su sabor, requisito con el que también cuenta la tortilla.